¿Quieres invitar a tu casa, ñaño? Sí, ñaño, para que usted vea el logro, para que vea la mente que tengo, por eso ya no consumo, porque ya tengo una casa donde invertir. Pero siempre tenías una casa, ñaño. No, no tenía casa, no, casa propia nunca tuve, ni un terreno, ñaño, nunca tuve. Fue prestado, fue prestado hasta que se dio, y mi suegra, gracias a mi suegra, le donó un pedazo de terreno, y ahora sí, eso es de mi mujer, de mi hijo, y ahora sí puedo construir. Pero si tu mujer no es tuyo, en cualquier momento un pito te bota. Pero ya, pues, de todas maneras, todo esto aquí es prestado, pues, por lo mal tengo aquí incontruible. Te bota, en un pito te bota. No me van a bota, ¿lo es lo que le pasa a usted? Claro, a cualquiera que bota. ¿Sabes qué te río yo, en la nota? Que a todos nos pasa esa nota. No, no, sin decir nada, pero ya se puede hacer algo, por lo menos para que se den cuenta que uno no anda embarcado. Uno no anda embarcado en esos bici. Este más tiene como más de 10 años, 15 años que ya dejó los turuleques, los tururú. ¿Qué pasó? Que ya dejó los tururú, le digo, yo estoy hace 10 años. ¿Hasta cuándo te permite sufrir? Pues ya, ya, a nuestra edad, ya no nos luce. Así que acá, bueno. Cuénteme, a ver, ¿qué hacemos? Así que. Así que déjame yo acá. ¿Ah? Así que. Yo ya no consumo, eso es lo que estamos hablando ahorita. Porque tengo una casa, un terreno que acerque, que arreglar. Pues eso me quiere invitar a la casa. Para que vea el logro que yo he hecho, a mucha gente le importa eso, pues ñaño. A mí no me importa. A usted no, pero a otra gente sí, pues ¿qué le pasa? Ah, ya, pues lo mismo, pues. Aquí no le gustaría ver que Caquín ya dejó las drogas, que se paró una casita de caña. Ya se sin problema, pues ñaño. Ah, ya, pues yo quiero que lo volentere por las redes sociales, pues. Y quiero que esté allá y vea que por lo menos tiene un paso de barranco o cualquier... ¿Dónde vive? Bien al fondo. Yo vivo en la revancha en Manta. Bien al fondo. Bien, no, no tanto, pero por ahí más o menos. Ya bajé del fondo. Ya bajé del fondo. Ya no estoy en el fondo, estoy más arriba, estoy nivelado. Ay, 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 chévere. Imagínate que está el teléfono, no lo he cambiado. ¿Y tu esposa? Ahí está, ahí está, está en la casa. ¿Ya no la celan conmigo? Me celan con otras personas a mí la cosa. Después este más me celan con el... Este más me celan con el... Ya se la llamé, ya le dijo. Dice que yo soy el celoso. Yo no soy celoso para nada. ¿Tú no eres el sos? Yo no soy el sos. Yo no soy el sos ni nada. Eso está loco. Nada que ver, don Mario, yo a esa enfermedad. Gracias a usted que me mandó a una clínica. Gracias a mí, gracias a Dios. Gracias a Dios por el intermedio. Usted me mandaron a una clínica y yo recuperé la conciencia, don Mario. ¿Qué río está bien entonces? Estoy bien y si ya cojo conciencia. O sea, no tenía conciencia. Yo era de las personas que... Porque yo trabajaba en la calle y yo mismo me mantenía. Ah, me importa lo que hable la gente. No, hay personas que te dan buen consejo. Hay personas que te dicen la plena y tú no tomas a mal porque nadie te va a comer. Y tú piensas que porque tú haces tu plata, tú vas a hacer lo que haces con tu plata. No, no, no la puedes desechar. No la puedes derrochar. No puedes hacer eso. Tienes que progresar. A eso que yo me voy. Quiero que mucha gente lo intente. Un saludo para Javier Pérez allá en Chile. Y acá el saludo, mi manita. Para Javier Pérez. Sí. Y ese man es el que te manda. Este man. Ah, no. ¿Todo bien? Eso es el único. Fabián Benítez también en Nueva York. Si quieres le pongo la lista, pero no se me va a pisar. ¿Te apoya? Ah, claro. Son manes que me ayudan con don Fabián Benítez. El propio. Don Jimmy Pá. El propio. Sí, chica. El mamá ayuda con los videos, pero ahí estamos. Nivelados. Tu pana. Sí, pana. Sí, todo bien el man ahí. No se ha alejado ahorita, pero no sé dónde andará. Todo bien. Ojalá que esté disfrutando nomás. Bueno. Ya, chévere de ñaño. Sí.